La alcaldía de la ciudad capital venezolana de Caracas puso en marcha un programa para evitar la aglomeración de personas en los mercados de alimentos durante la pandemia de la COVID-19, a través de una herramienta tecnológica que posibilita hacer las compras y pagarlas sin salir de los hogares. Si el motivo principal a las aglomeraciones y a las grandes movilizaciones de gente ha sido el tema de la compra de comidas y de bienes esenciales, pues busquemos la fórmula de cómo llevar, garantizar esa compra en las casas directamente y evitar que las familias se movilicen. Es así como nace el plan Yo compro en casa en medio de este estado de alerta nacional que se ha enfocado fundamentalmente en la fortaleza organizativa popular de la parroquia y de la ciudad de Caracas. En el primer eslabón de la cadena están los comités locales de abastecimiento y producción, cuyos responsables en las comunidades se encargan de realizar las compras de las familias que viven en el sector. Luego, estos tramitan el pedido con las autoridades, quienes garantizan la logística para el traslado de la compra a las comunidades en un lapso de 48 horas. Es algo innovador, algo fresco, algo que de verdad hace, el año pasado no lo hubiésemos pensado. Los alimentos al alcance de la mano de las comunidades, de las comunidades de difícil acceso, cuando se nos presentan problemas como con la gasolina, el transporte. El plan Yo compro en casa se iniciará en la parroquia Sucre, al oeste de la capital venezolana, en donde viven alrededor de 160 mil familias, para luego expandirse a las demás parroquias de la ciudad. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Lanzando esta nueva etapa, donde el protagonista fundamental es la herramienta tecnológica que nos permite ir mucho más rápido en este ejercicio, y bueno, ya las comunidades se empiezan a apropiar de la metodología de registro y de compra, mucho más fácil, mucho más rápido, y eso nos va a permitir tener un alcance mayor, y al mismo tiempo, ese elemento que para nosotros es el fundamental, que es la satisfacción de la necesidad de nuestra gente en un tiempo muy rápido, muy efectivo. El programa, que involucra también al sector privado, está dirigido a acortar las cadenas de intermediación y así poder garantizar que los productos puedan ser adquiridos al menor costo posible. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.